Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos muy temprano. Hoy martes con 18 grados para empezar la mañana y nuestras actividades. Durante esta tarde la temperatura sube a los 25 grados en ambos periodos de la jornada, incluso por la noche nos quedamos con cielo parcialmente soleado. Importante destacar que la posibilidad de lluvia va en aumento y que durante esta mañana pueden ocurrir algunos chubascos en el Valle Central y también sobre la zona del Pacífico, además de la zona norte, y luego ya estará en aumento a un 60% en el caso particular de San José. En el trayecto de esta semana, hablando de miércoles y por lo menos hasta que concluya el viernes, en esos tres días las posibilidades de lluvia continúan en un 50-60% a la temperatura más alta vuelve a tocar los 24-25 grados, pero precaución porque hacia el sábado, domingo, vuelven los periodos de nublados más extensos con más posibilidades de lluvia y una temperatura que no sube a más de unos 23 grados. Por lo menos es lo que desde ahora se aproxima. O podemos notar con miras hacia el fin de semana que sea otra vez complicado. Ahora mismo lo que tenemos en puerta es el paso de una onda tropical y eso hará que las lluvias se hagan sentir durante la mañana en la zona norte y también en este Valle Central y luego ya según avanzan las próximas horas estará incrementando, se estará extendiendo incluso para la noche de hoy. Así que para este día en el Pacífico se prevé cielo mayormente nublado, a nublado al concluir hoy martes en números 23 a 30 grados para Liberia. En Cartago son 17 a 23 los pronosticados para hoy, mientras que en Punta Arenas, además de lluvias, las temperaturas estarán marcando de los 25 a los 30 grados. En el Caribe también se vuelven alturas lluvias durante las próximas horas. Es el reporte del IEPU por el momento que nos hagan nosotros. Hay más noticias. Continuamos.